...creen que fomentar los buenos hábitos es clave para lograr un bienestar integral. Por eso te acercamos a estos consejos para vivir un verano saludable. Y hablar de un verano saludable significa una vida saludable, ¿no? Cuidarse en tiempos de vacaciones y de altas temperaturas es fundamental. Mercedes Labat está con nosotros, doctora, médica, referente de la Fundación OSDE. Gracias Mercedes por venir. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, queremos sintonizar con un verano saludable. Y hay muchas preguntas que nos hacemos. Primero, primero, cuando hablamos de golpe de calor con temperaturas extremas como las que estamos teniendo, lo dice siempre el doctor Salemi, hay que hidratarse aunque uno no tenga sed. Uno sabe que también si uno se va a la costa atlántica ante el rayo del sol, gente que no resigna su lugar en la arena y quiere quedarse ante temperaturas altísimas. Digo, primero, ¿qué es un golpe de calor? Bueno, cuando hablamos de golpe de calor debemos incluirlo dentro de todas aquellas enfermedades que se producen justamente por el calor. Hay un grupo de enfermedades originadas por el calor. El golpe de calor es el punto límite, es el extremo justamente de estas patologías. ¿Por qué? Porque vos podés pasar desde los famosos calambres musculares, te sentís mal mientras estás haciendo una actividad física, estás expuesto a la luz del sol, al calor, al calor intenso, pasando después al agobio por calor, empezás a sentir que te mareas, que algo está pasando, estás deshidratada, señales, signos, hasta que finalmente lo más severo es el golpe del calor. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, hay muchas personas que dicen, no, el calor es una sensación, el calor no existe, continúa, seguí. No, el calor, el golpe de calor existe y puede llegar a ser fatal, sobre todo en ciertos grupos de riesgo. O sea, a ese nivel, o sea, hay que prestarle mucha atención. Hay que prestarle mucha atención a todos. O sea, quiero fijarme bien en esos síntomas que vos acabas de decir, ¿no? Por eso una de las preguntas más repetidas es, ¿cuáles son los síntomas de alerta? Bueno, acabas de dar una serie, ¿no? De situaciones que se pueden dar para las que uno tiene que estar... Que van increyendo. Y si vos no las tenés en cuenta, en función de esto que decís, no, yo me adapto, yo sé, yo conozco mi cuerpo y sé cuándo puedo parar. No, podés parar hasta un momento y de pronto caés directamente. Exactamente. Entonces, cuando uno comienza expuesto, obviamente, a elevadas temperaturas, a esta ola de calor, que se considera una ola de calor, aquella situación en la cual se producen por lo menos durante más de tres días temperaturas tan elevadas como las que hemos tenido y que no descienden durante el periodo del año. Bueno, ya está pasando hace mucho. Ya estamos en ola de calor, no estamos vuelta y ya lo hemos padecido en otras ocasiones, pero bueno, estamos en una fuerte ola de calor. Entonces, la idea es la siguiente. Podés comenzar a tener, obviamente, sensación de mareos, de calor, sudoración al principio. Ojo, sudoración que es nuestro mecanismo de compensación justamente para enfriar el organismo. Claro, en la etapa posterior se pierde esa capacidad. En la etapa posterior, justamente, Doc, en el golpe de calor, ya cuando llegás a esa etapa, dejas de sudar. Tu piel está caliente. Antes de empezar todo esto, cuando uno, siempre hablamos del tema de la hidratación, ¿qué pasa con la sed? Porque se dice que cuando se tiene sed, cuando uno tiene sed, ya es tarde. Exactamente. La idea es que con estas temperaturas tenés que hidratarte constantemente, aunque no tengas sed. Porque hay una situación también. En los pequeños y en los adultos mayores, mayores de 65 años, vamos perdiendo esa capacidad de sed. Entonces vos decís, no, yo estoy fantástica. Viste que a muchos pacientes mayores hay que insistirle para que tomen agua. Insistirle, ponerle la botella de agua, tomarla como medida y decir, a lo largo del día te vas a tomar absolutamente todo esto, aunque no tengas sed. O dos botellitas o cuatro botellitas. O dos botellitas, elegís lo que vos quieras y lo que le sea más sencillo como para tenerlo a su alcance. Al mismo tiempo puede tener sensaciones de náusea, sensación de enrojecimiento, piloerección, o sea, la famosa piel de gallina en alguna situación, calambres musculares. Y esa sensación de, me estoy desvaneciendo, me estoy desvaneciendo y puedo llegar a perder la consciencia. Y si encontramos a una persona que no puede valerse, aunque sea saludable, ¿no? Que está sufriendo un golpe de calor, ¿qué hacemos? Si encontramos a una persona en esa situación, tenemos que ver los sí y los no. Porque vamos a depender del momento, como bien vos dijiste, en que se encuentra. Porque si estamos en un momento previo al golpe de calor extremo, vos podés, obviamente, trasladarla a un lugar más fresco, a la sombra, comenzar el enfriamiento progresivo de esa persona. Nada de cambios bruscos de temperatura. Nada de cambios bruscos, pero lentamente. Comenzar con paños fríos, mojarla, una ducha, si estás en la vía pública va a ser un poquito complicado, pero darle de beber alguna sustancia un poquito más fresca o una sustancia deportiva. Enfriar ese cuerpo. Enfriar ese cuerpo, si está consciente, obviamente. Ahora, si encontrarás a una persona inconsciente ya en el grado extremo de golpe de calor, el principal no es no darle a ingerir bebidas. O sea, eso es lo que no se recomienda hacer. No se recomienda cuando está inconsciente. No se recomienda y, obviamente, antes haces el llamado a la urgencia. Llámale 107, llámale 911, según el lugar en donde te encuentro. Bien. Ahí tenemos una pregunta que es de las más reiteradas entre las consultas de la gente. ¿Cualquiera puede sufrir un golpe de calor? ¿Algunas personas son más propensas y deben tener mayor cuidado? Sí, cualquiera podemos sufrir un golpe de calor. O sea, gente extremadamente entrenada o alguien que tiene una vida sedentaria. Y ahí hay una situación en particular. Hay muchos profesores de actividad física, profesores en gimnasios, al aire libre, que te dicen continúa, continúa hasta donde puedas, continúa hasta el final. No, porque tenemos dos tipos de situaciones. El pasivo, estás en tu casa muerto de calor y podés tener esta situación. O bien aquel que está realizando una actividad física o trabajando al aire libre. Entonces, ¿que hay grupos vulnerables? Sí, hay grupos vulnerables tales como los extremos de la vida, como habíamos dicho anteriormente. Aquellas personas que toman determinadas medicaciones, diuréticos, por ejemplo, o si he pertenso, tomas diuréticos y ya de por sí perdés líquidos, perdés algunos metabolitos. O bien personas que tienen patologías de base, patologías cardiovasculares, patologías renales, obesidad o que ingieren calor, alcohol en alta proporción. O sea, son los que tienen que estar más atentos. Tienen que estar más atentos. Todos tenemos que estar atentos. Pero aquellas personas que habíamos nombrado antes tienen que tener mayor atención al respecto. El doctor siempre lo repite y creo que es una de las sanas recomendaciones. No hay que hacer actividad física en días como el de hoy, por ejemplo, 38 grados centígrados. De todo cuando está vigente la alerta roja. La alerta roja es, a ver, trabajan en conjunto el Servicio Meteorológico Nacional con el Ministerio de Salud y emiten ciertos tipos de alerta. La alerta roja, una de las recomendaciones es no hacer actividad física en cualquier hora del día. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, y creo que con eso está fantástica la concientización, a hacerle caso a las alertas. No, a mí no me va a pegar esto. No me va a pegar. No, una alerta roja es rojo, es riesgo de vida. Con lo cual, esa actividad física que vos tenías programada hoy, no te cambia la vida el hacerla mañana o el hacerla en una temperatura más adecuada. Por más que me digan, voy a salir a las 3 de la mañana. Tampoco es lo más agradable. Exactamente. Vos estabas haciendo informes a esa hora y mencionaste justamente que la madrugada, que a las 3, 4 de la madrugada... Estábamos con 30 grados. Con 30 grados. Digo, hacer una actividad física ahí también es riesgoso. Por eso mismo, es una hora de calor. No desciende. Y aparte, el cuerpo, ¿por qué origina toda esta serie de síntomas y por qué puede llegar a ser fatal? Pierde la termorregulación. O sea, no podemos intercambiar con el medio ambiente, debido al alto porcentaje de humedad y a la alta temperatura, justamente nuestro calor. No podemos hacer ese intercambio para enfriarnos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. No es una sensación. Existe. Pienso en una persona mayor que no tenga a quién recurrir. Sí. ¿No? Justifica ante cualquiera de estas apariciones, ¿no? En la piel, o que sienten fatiga y demás, o que tienen sed y que no tienen ganas de tomar líquido. O que no toman líquido. Digo, ¿acudir a una guardia? ¿Llamar a un médico? Más vale una consulta, además, a perderte un paciente que puede llegar a tener un desenlace que no es de los más agradables juntos. O sea, sin entrar en pánico, hay que prestarle atención. A lo que antes se le llamaba, estás insolado, recostate, tómate una siestita y con eso ya está, lo terminamos. No, hace una consulta. Está bien, uno puede decir, no, no quiero molestar a médicos, que es muy común en gente mayor, sobre todo. O no quiero llamar a un familiar. O no quiero llamar a un familiar porque lo voy a molestar o porque me va a sacar volando, digámoslo así, llanamente. No, es preferible una llamada de más que tener algún tipo de desenlace que no es el mejor. Doctora, gracias por haber venido. No, por favor. Gracias.